A la hora de efectuar un largo viaje, es fundamental hacer una revisión mínima sobre el estado del vehículo. Debemos comprobar los niveles, nivel de refrigerante, líquido de frenos, agua de limpia y nivel de aceite. También sobre los neumáticos debemos prestar especial atención. Debemos comprobar que se encuentran sin cortes, ni grietas, ni desgaste excesivo. Sobre todo por el interior de los neumáticos, más difícil de apreciar. Para poder ver y ser visto, debemos comprobar también que disponemos de todos los elementos funcionales. Luz de cruce, luz de antiniebla e incluso fijarnos en el cuadro de mandos para comprobar que no existe ningún testigo que indique alguna anomalía. En dicho caso, comprobaremos el manual de fabricante y acudiremos al taller en caso necesario. Bien, por tanto, a la hora de efectuar un largo viaje, debemos comprobar estos aspectos y algunos otros. Debemos comprobar que el vehículo se encuentra al día en sus mantenimientos y también tiene la ITV vigente.